Creo que felicidad en un día para ti muy especial, que puede pasar como anécdota, pero realmente también son 100 partidos, hay que olvidarlo. Sí, bueno, lo primero que yo quería hacer era agradecerle a Martín, a la Peña de la Bufanda y al club el detalle que han tenido conmigo, ¿no? Que, bueno, eso es muestra de su cariño y que sepan que el mío lo tienen al 100%, ¿no? Y como tú dices, hoy era un día especial para mí, eran 100 partidos con este club al que tanto quiero y, bueno, teníamos por delante un partido muy complicado, teníamos por delante un equipo que era muy competitivo y tenía muy buenos jugadores y, bueno, cumplir los 100 partidos y encima salir de aquí con los 3 puntos, con un equipo que está peleando por estar arriba igual que nosotros, pues, bueno, uno se va muy contento para casa. Y te dijes algo muy importante, es que hoy el partido podría haber cambiado radical si ese penalti entra con el 1-0, si marca el Xanol del Lepe vemos otro partido seguro, ¿no? Sí, bueno, pero son... yo siempre intento quitarle importancia a esas cosas porque son situaciones que se dan a lo largo del partido, al igual que el gol que metemos antes que ellos, que también, si no fuera por el gol que metemos, a lo mejor pues las circunstancias hubieran sido otras, ¿no? Se da ese penalti y, bueno, yo intuyo que lo va a tirar a la derecha, se lo adivino y, bueno, ya sabes que para romper un penalti siempre parece que es mucho mérito del portero, pero ahí hay un trabajo que a pesar del penalti que es el que ha hecho todo el equipo, el trabajo de dejarse la piel, de dejárselo todo en el campo, se han matado a correr, veía a Tano sufriendo ya los últimos minutos porque estaba harto de correr, Reyes van ganándosela todas, hay que, dolor de cabeza, veía al equipo ganando toda la segunda jugada, el equipo fuerte defensivamente y yo quitando el penalti, pues me quedo con eso, ¿no? Que el equipo ha sabido competir en un día como hoy que era muy importante para nosotros. Has tenido que actuar en una otra, realmente, no estoy de acuerdo con que el técnico de Cerro que diga que su equipo ha sido un mejor en el partido, pero has trabajado momentos puntuales y has tenido que hacer tu trabajo, ¿no? Sí, ellos han tenido varias ocasiones y muchas, ya no solo ocasiones, sino situaciones peligrosas, ¿no? Que nos han generado esas posibles ocasiones de gol, pero, bueno, estamos para trabajar, no solo el domingo, sino durante toda la semana con David y preparamos el partido en función al equipo, trabajamos unas capacidades u otras que se pueden dar, ¿no? Juegos aéreos, faltas laterales, migles de cosas, ¿no? Y, bueno, estamos para eso, para transmitirlo en el partido. Yo creo que hoy se ha hecho un buen trabajo, no solo yo, sino todo, ¿no? Todo el equipo ha estado muy bien hoy. Háblame de Guti. ¿Qué te cuento? No, hombre, que le has querido dedicar el partido, ¿no? No, sí, porque, bueno, se venía hablando de que Guti, de que si está en la cuerda floja, de que si tal, yo nunca he dudado de él, nunca creo que ni yo ni ninguno de la plantilla de los que estamos aquí, que la gente de aquí de Algeciras sí que es verdad que es muy exigente, que es una afición muy exigente, que es un club que se viene, y no sé, Marí lo habrá notado cuando habrá llegado, que se viene aquí a dar lo máximo, ¿no? Y a exigirnos el máximo, ¿no? Y, bueno, yo creo que Guti está haciendo una labor impecable, tanto dentro del campo como fuera con nosotros, ¿no? Yo creo que ha confesionado una plantilla que no solo tiene jugadores competitivos, sino que tiene jugadores que hacen un vestuario magnífico, y le he querido dedicar eso porque, hombre, se ha llevado muchas críticas, se ha llevado mucho peso a las espaldas que no le corresponde a él, sino a nosotros. Bueno, José María, el otro día nos hablabas en la previa, pero ahora ya es la realidad, has salido además en el partido, ¿cómo te has encontrado en esta primera oportunidad con este equipo? Bueno, pues buenas sensaciones, ¿no? El partido estaba cómodo, bueno, cómodo, realmente hemos sufrido al final, pero bueno, con mucha intensidad, mucha competitividad, pero sí que me siento cómodo, ¿no? Arropado por los compañeros, por el míster y todo el cuerpo técnico, la verdad que es más fácil salir al campo de esta manera. Has llegado ya estorbado con una victoria y con un punto de inflexión en el equipo, ¿no? Que estaba pasando por momentos, lo sabías, de dudas, ¿no? Sí, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que tanto, bueno, mi llegada como la de Cristian y Mauri, que ya lleva algún tiempo, claramente venimos para aportar cosas a la plantilla y que el grupo se ha confeccionado de mejor forma, ¿no? Para esa competitividad, esa intensidad que requiere estar en lo alto de la clasificación. De hecho, yo creo que la semana de entrenamiento ha sido ideal y, bueno, lo hemos demostrado en el campo, ¿no? Sí, te voy a decir que eres el más autorizado para contarnos cómo es este equipo en el interior y cómo estabas en otro, es decir, es muy diferente estar creciendo, ¿cómo te has encontrado? La verdad, bueno, yo vengo desde un club, de un equipo donde somos una piña, somos casi hermanos y yo creo que con el poco tiempo que llevo aquí parece que me encuentro con el mismo vestuario, ¿no? Gente comprometida, con mucha ilusión y mucho compañerismo, eso es importante, eso dice mucho de un equipo a la hora de, cuando no están bien las cosas, remar todo junto y tirar para adelante, yo creo que es bastante importante. José María, has empezado atrás, te has ido arriba, te has intercambiado con Anaya, esa va a ser la tónica, quiero decir, empezar desde atrás, poder hacer pivote o irte arriba al ataque, ¿cómo os ha podido ver? No, no, salgo de central, central izquierdo, lo que pasa que... ¿Qué quiero decir? Como te has ido arriba... Un lance puntual del juego que, bueno, arranco hacia arriba y tengo la confianza de que Anaya se queda y decido tirar también un poco por el resultado, decido tirar hacia arriba y caer un poco por detrás de Kahn, pero ha sido un lance puntual del juego. ¿Y qué tal la gente? ¿Estás extraño? ¿Te has sentido...? No, bien. Me refiero a ti para la grada, la gente, el ambiente... Bueno, bien cómodo, cuando empiezo a apalentar la gente le brija, ¿no? Bueno, me he animado un poco y bueno, contento, un poco nervioso al principio, pero cuando entras en el verde los nervios tienen que desaparecer. Un saludo. Un saludo. Un saludo.